Para recibir, abriendo esta noche en el Teatro de Verano, a No Grites, Juan. No quiere trabajar, no grites, Juan. Otra burla joven, cantando lo mismo, se creen curtidores, hay cuantos optimismos. Condones, cantinas y tomando un mate, se creen Catalina y Sol. Agárrate que la fiesta va empezando, la mujer se está levantando, no tuvo que madrugar. Que nadie se entere hoy cual te ha laburado, que me andan buscando el toy. En el bar las flores, se arreglan las voces de las que se creen las mensajeras, que son flores papeloneras. Sueña un sueño, sueña un sueño, de burrita en carnavales. De burrita en carnavales, ignorando el presente donde hoy lo es. Ya lo ves, lo escuchas, lo sentís, lo cantás. ¿Qué más decirte de No Grites, Juan? Cantando fuerte o solo gritar, para asustar y que se crean los demás. Hoy vuelve la murga tierna, que de tierna no tiene nada. Yo una murga, recayendo, tirando piedras. Canto 15 primaveras, hoy le toca laburar. No somos la voz del pueblo, dejamos las cosas claras. Nos pintamos la cara, pa' poder desconectar. Un rato, salen de esa rutina, que no consume la vida, no nos deja respirar. Muchachos, deja la palaca en fiesta, arrímate que ya empieza. Hoy canta No Grites, Juan, dejando todo por el carnaval. No se aguanta más, hay tanta crueldad, elegí laburar y dejás de estudiar. De paso empezás a fumar 20 cigarros. A las 8 arrancás y después no parás. Cuando te jubilás, el cuerpo no da más. Además, sin chitar, laburas hasta en un paro. Estaría de más que mejor nos valoren y por menos horas los sueldos mejores. Queremos vivir como el pitufo Lombardo. Solo queremos pegar en la murga, ponerle letra a cualquier canción. Por todo el tiempo y en todo lugar, que esté cantando mi presentación. Solo queremos pegar en la murga, ganar mil pesos por actuación. Poder quejarnos cuando haya lluvia, pero que mole cuando vaya sol. Que lindo sería ser burguista, que no llamen los de queso malo. Y me enamoré. Porque además está científicamente comprobado que trabajar es perjudicial para la salud. Mientras que hacer murga y disfrutar del tiempo con amigos está haciendo nada. Que buena la idea de no trabajar, uno parpadea y ya está pa' tirar. Hagámonos ya, armemos un sindicato. ¡Sí! Hoy no grites Juan, sindicato te arma, pa' no trabajar y aplazar las alarmas. Ya no tiene más aprobar bachillerato. Ahora sí te va en serio, afrontar el ministerio. Todo el primerío se planta en el medio a cantar la la la, hasta pegar un contrato. ¡Lai, lai, 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 lai! ¿Qué queremos? ¡No trabajar! ¿Qué cuándo lo queremos? ¿Y antes de jubilarlo, papá? Ahora tenés que decir algo. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora la burga ya se juntó y te armó el sindicato! ¡Trabajadores unidos nunca serán trabajadores! ¡El sindicato de trabajadores unidos nunca serán trabajadores! ¡Trabajo no! ¡Trabajo no! Pará. Sindicato. Encer. Único. Ocho. Pará. Somos el Tum, 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 Tum. ¡Claro! Somos el Tum, 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 Tum. Somos el Tum, 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 Tum. Y venimos y decimos burgas y trabajo. ¡No! No, 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 gurises. ¿Qué es todo esto? ¿No les parece un montón esto de querer armar un sindicato? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renunciar a nuestro trabajo? ¿Para qué? Pará, pará, pará. No sé. Hacer ese sueño que teníamos de niños. De estar en el carnaval. Con los amigos y la familia. Todos juntos. Nada. Nada, nada. Estamos hablando para eso. No, pará, pará. ¿Vos por qué tenés un buen sueldo y todo eso? Bueno, sí, pero es porque tengo un buen conilingos. ¿Un qué? Un buen conilingos. ¿Un qué? Un buen conilingos. ¿Qué ustedes? No tienen un buen conilingos. No, no, no. Es lo que está hablando de currículum. Y eso es lo que más rabia me da. Porque en todos lados te piden un currículum. Y nadie sabe armar un currículum. Aparte te piden cualquier cosa. Te piden dirección. Teléfono. Mail. ¿Quién usa mail en pleno siglo 2022? ¡Qué captura, loco! ¿Querés hablar conmigo? Escríbeme por Instagram igual. Por Tinder. Hasta por el chat de Minecraft. Pero no quiero pasarte el mail. ¡No quiero! ¿Qué te pasa en el mail, Agustín? No quiero pasar el mail. ¿El mail, Agustín? El pito más grande de Colombia, un bajo 69 arroba gm.com Está bien, amigo, porque yo tampoco sé cómo armar un currículum. No saben armar un currículum. Es súper fácil. Yo te lo hago. Al toque. Mirá, pasame tu mail. ¡La puta madre! ¡Adiós! Abro mi cuenta en Canva. Abro mi Google Drive. Anoto en documentos que tengo good vibes. Así vas armando tu currículum. Currículum. Es difícil rellenarlo así como el álbum. Vos tenés que poner persona proactiva, buena compañera, siempre positiva. Gana de trabajar. Horas entras puedo meter. Nunca me soy de enojar. Jamás estuve en un hotel. Nunca llego tarde. Y no demoro en el baño. No. A mí me faltan las paletas desde hace dos años. ¡Ay, no! Y así vas armando tu currículum. Currículum. Ojalá se hiciera de un Wingardium. Leviosa. Inglés intermedium. Por tuñol de Rivera. En veces se me confunden y tiro cualquiera. ¿Cómo se hiciste cuenta en front de Rivera? ¿Cómo se hiciste cuenta en front de Rivera? No, no, no. Trabajé en estadio. ¿En serio? Una linda experiencia. No dame más. También estuve en Paloma con la presidencia. 6, 22, 2, 2, 3, 3, paloma, paloma, paloma. ¿Este es el teléfono para comprar merluza o qué? ¿Cómo es? Y así vas armando tu currículum. ¡Currículum! Para un día tener una entrevista. Contrate optimista. Nunca pesimista. Aunque ese día la que te gusta te haya dejado en vista. ¡Ay, no! Contrate naturalista. Nunca le digas tu insta. Tu primero borra los zurdos que tenés en tu lista. ¡Ve, amigo! Y busca un economista. O hasta un terrorista. Pero nunca se te vaya a ocurrir dibujar un artista. Muy guisita. Muy guisita. Pero nunca se te vaya a ocurrir dibujar un artista. Muy guisita. Muy guisita. Una persona besuqueándote. Vas para abajo. Vas por el cuello, por el pecho. Seguimos para abajo. Cuando estás ahí abajo, ponés la patita a un lado, ponés la patita al otro. Y viste como cuando el rotaíler toma agua. ¿Qué hace? ¡No! ¡Para, para, 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 para! Es un montón eso que estás diciendo. Fode tu vida. Hacé lo que quieras. Pero acá en el... ¡Tun, tun, tutun! O sea, él. Decimos, ¿para cuándo la botella murga? Bueno, pero podés empezar de abajo también. Como el surdo decio, que empezó siendo bachero. Lavando los platillos. Vamos, estábos. ¿Qué gritabos? No grité, ¿qué decís? Porque después lo tenemos que fumar nosotros. ¿Qué es mi ché? Y para ustedes, para ustedes murga, capaz que no se dan cuenta, ¿no? Pero se estresan mucho. Y el trabajo y el carnaval es bastante parecido, ¿eh? Mirá que estar en una murga y estar en el trabajo es bastante similar. No podés faltar porque si no te putean. Vos, pará. Esta parte me voló la de fiaja, querido. Bien. Sí, pero, pero, no vino. ¡La puta madre! ¡Oh, po, 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 po! Bueno, puede ser que el carnaval y trabajar tenga algo que ver. Tenés media hora y no te da el tiempo para nada. Es muy parecido el carnaval. Es muy parecido al trabajo. Muchas cosas puedes encontrar. Un ejemplo que empieza de abajo. Si no estás, siempre lo buscas. Si estás, nunca terminás. Aunque piensas que no es un disfraz. Si estás de traje, es un disfraz. Con contacto sé mejor. Al hijo de no le disputas. Sea dueño o director. Siempre soy hijo de... Pará, pará, pará. Seas dueño o director siempre. ¿Qué me estás queriendo decir, Agustín? No, no. Señor Esper, no le digas nada a tu padre, pero no era nada contigo. Pará, pará. Andate. Cubrime el lugar de compañero. ¿Estamos? Si sos mujer, bancátela. Menos por eso vas a cobrar. Por algo te vas a atresar. Y estos cigarros te vas a fumar. Es tan parecido al carnaval. Es tan parecido al carnaval. Sin el montón sos uno más. Acostúmbrate a sueldo bajos. Es tan parecido al carnaval. Es tan parecido al trabajo. ¡Vamos, Burice! Burice, miren que Seba me echó recién. Fui para allá atrás y encontré salchichón y le voy a traer especialmente al jurado. Nadie sabe cómo, pero se le voy a traer especialmente al jurado esta vez. Así que, permiso, permiso. Salchichón para el jurado. Es una receta barata y bonita. Es muy bajonera y es mi favorita. Un par de paquetes de galletas, María. Y con el mortero le da batería. Rope, 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 María. Mecla la cocoa como en discoteca. Y bien despacito pone la manteca. Manteca, manteca, manteca. Con poco de azúcar y dulce de leche. Le va dando forma como de un florete. Como de un florete. Después la molesta en papel aluminio y dale palprice. Justo, alta, verde, helado que nunca tiene helado. Esa sabe, es este de tu cuello. Es este de Iquizo. Por eso la murga viene a formar esa chichón. Va a matar el bajón. Que el último año no dejó. La murga quiere comer esa chichón. Va a matar el bajón. Como si su verano tiene huevo. Ahora que te servimos un pedacito de sal chichón. Dejemos que comentarte quizás quedó un poquito dulzón. O dale para adelante con la noticia que así es mejor. Preferible es empacharse antes que amargarse y quedar bajón. Si la plata no alcanzó para verlo ganse en Roses. Podiste agitarla afuera tomando vino Roses. Si tampoco te alcanzó para volar a Qatar. Es probable que este año no gane Messi el Mundial. Es mejor calentarse por un partido de fóbal. Antes que enocarse por calentamiento global. Dicen que solo queda un último intento. Mira que coincidencia Messi es tu momento. Por eso la murga quiere comer esa chichón. Va a matar el bajón. El último año no dejó. Estuviste militando por todos lados que gane el sí. Ventejando espacotadores por referéndum que gane el no. Pensaba en que si ganabas el 27 de marzo. Tenía que festejar a fin de mes y no hay un banco. Estamos viendo el gobierno como sale del clóset. Explotan las noticias del presidente Noce. Se piensa que nadie vio cómo entregaba el carnet. Para su narco amigo. Betito Suárez. Mutio. Cachete Fer. No. Marcel. Hay algunas noticias que un poco alegran. Porque en la competencia ganó la mirta negra. No hay que importe mucho lo que pase a la reina. Pero de Latinoamérica siempre pa' fuera en la tierra. Por eso el amor ya quiere comer sanchichón. Va a matar el bajón. Que el último año no dejó. Hay un gran delincuente llamado periodista. Tiene ojos eléctricos y alma nacionalista. Ponen manos al fuego por los violadores. Aunque su preferencia ha llamado causas menores. No es por meter cizaña, pero es que viene y mete. Es su programa de radio o yo que comprometen. Ni hay que decir tu nombre mejor que te interpreten. Sos igual un salchichón, pedazo de sorete. Esa comparación capaz fue demasiada información. ¡Qué bronca! Estoy muy enojada. Encima que tuvimos que congelar el salchichón el lunes. No le gustó. Pero pará, ¿vos quién sos? El salchichón lo trajo Agustín. Lo encontró un freezer. Yo no sé lo que es un Agustín, pero... ¡Hola, chicos! Yo soy Salía, arriba de esos carteles. ¡Me encanta sacarme selfies! Mi psicólogos me dijo que yo tengo algo así, tipo... ¡Soyal issues! Pero me encanta sacarme selfies. ¡Hola! Yo soy Tincho, pero mis amigos me dicen... Martín, y tengo 29 años, pero me gusta juntarme con gente más joven. Porque son mucho más copados. Son geniales. Están llenos de vida. ¡Hola! ¡Soy Patrick! ¡Soy Patrick! Y mi papá me trajo una bolsa de soluciones que tiene en la calle de Radio... ¡Estamos llenos de soluciones! ¡Y somos... ¡Los White People Solutions! Si tienes un White People Problem, Solo tienes que llamar a los White People Solutions... Que los problemas tuyos solucionarán. Si tienes un White People Problem, Solo tienes que llamar a los White People Solutions... Y los problemas tuyos desaparecerán... Y los problemas tuyos desaparecerán... ¡Hola! ¡Hola White People Solutions! Somos del... Y tenemos un problema... Queremos vivir de lo que nos gusta... Ya no sabemos a dónde más ocurrir o qué más hacer... ¿Nos pueden ayudar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por verdad? O sea, tipo... Mirá... Yo te re ayudaría... Pero me acaba de pasar lo mismo... Que me pasó en el canario... Tipo... Acaba de tener mi real... Y voy tipo tres minutos late... Si, yo ni idea que es un... Minus late... Pero... Mi mamá me está esperando con un chocolate... Y de hecho, para... Te diría... Y nada... El emprendimiento es real, eh... Así que... White People Solutions... Clica ahí en Instagram... ¿Y ahora? Viste... Yo te dije que es por así... El tiempo... Que se deja atravesar... Por la incertidumbre... Por un mal sueldo... Por la palabra que retumba... De una cultura recortada... Frente a la pantalla... Ve la juventud que se le escapa... Como el día que a través de la ventana... Nos refleja lo que aún nos queda por vivir... Abrazados a la certeza implacable... Que el miedo de no ser... Se escapa... Por un telón se me ha abierto... Donde encontramos... Nuestra propia canción... Y que hoy canta... Para creer... Y para crear... Fuera del ojo de la pena... Otro carnaval... Me dijeron que no... Yo les dije que sí... Me quisieron frenar... Pero yo quise seguir... Me gritaron... Detente... Te vas a chocar... Con las duras paredes... De esta triste sociedad... Me dijeron que los sueños... No se hacen realidad... Pero yo quise seguir... Seguir durmiendo... Para cantar un poco más... La y la... La y la... La y la y la y la... La y la y la... Me dijeron que no... Yo lo quise intentar... Una y mil veces más... Aunque pueda fallar... Creí... Seguí... Busqué... No quise escuchar... A esa gente... Que no lo iban a aceptar... Que quería ser feliz... Cantando en el final... Hoy las voces se levantan... Y ya no van a callar... La y la... La y la... La y la... Será... ¿Quién soy? Fui yo... Fue el reflejo de un mandato ajeno... Que siempre te escuché... En tiempos que tal vez... Mi mundo no era una ilusión... Mi vida estaba sin canción... Y al fin... Sonó... Susurros que me gritan la oración... Somos... Llevo el momento... De partir... Cuando me mire al espejo... Y no conozca mi reflejo... Cuando esté tan confundido... Y ya no quiera estar conmigo... Cuando me sienta encerrado... Atrapado por la ira... Cuando el coro de una murga... Cante hasta que se haga el día... Vas a ver... Cómo construyo mi mundo... Y bailarás... Aunque sientas que me hundo... Mirarás... El pasado confundido... Cuando salga de tu nido... Te acordás... Te acordás... De aquel día... Que me obligas... A estudiar... Lo que estudió... Tu papá... Y tu abuelo... Yo me quedo... Yo me quedo acá... A frenar mi mundo... Yo me freno... Yo me freno... Yo me freno... Para saber... Dónde estoy... Hoy... Hoy... Tiro de reojo esta sociedad... Me da miedo mi soledad... Escucho esas mismas voces... Que me hacen pensar... Me siento atada... Me quiero soltar... Este peso no me deja volar... Pero yo siento la nube... Rompo cadenas el día de hoy... Estoy dejando atrás... La frustración... El cansancio... El dolor... Mi brújula... Es mi pasión... Por fin... Decir... Que encontré... Mi camino... Por fin... Cantarle a la noche... Soltar... Todo en el final... Por fin... Solo en el fin... Decir... Mi razón... Decir... Que ya... Me voy... Gracias a vos... Que yo soy lo que soy... Te agradezco... Por siempre estar... Darme la fuerza... Darme la fuerza... Para luchar... Y combatir... Hasta el último día... Siempre con alegría... Eso es el carnaval... Gracias a vos... Te canto al final... Aquello que no te pude decir... Todo el desorden que hay dentro de mí... Se empieza a aclarar... En el final... Buscando al partir... Explicar con un gesto de amor... Todas las veces que no alcé mi voz... Hoy te tengo que decir adiós... Adiós... Te canta... Al bajar... Te baila... Al bajar... Te grita la murga tierna... Que de tierna no tiene nada... De nada quedará... El viento no soplará... Después de una tormenta... La luna saldrá... No grites Juan... Te canta... Chau ya se va... Se cierra el terreno... No grites Juan... Madruga la mañana... Porque la fiesta se terminó... No grites Juan... Te bajar... Chau ya se va... Se cierra el terreno... No grites Juan... Madruga la mañana... Porque la farsa se terminó... Dejando todo por el carnaval... 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 Carnaval... Te canto al final... Aquello que no te pude decir... Todo el desorden que hay dentro de mí... Se empieza a aclarar... En el final... De cantar... Al marchar... De bailar... Al bajar... Te grita la murga tierna... Que de tierna no tiene nada... Carnaval... No grites Juan... Buenas noches familia... ¡Feliz Navidad para todos! Se cierra el terreno... No grites Juan... No grites Juan... Porque la fiesta se terminó... No grites Juan...